Vamos al contenido 2.8 La solución de ecuaciones aplicando más de una propiedad para séptimo grado el cuaderno de ejercicios así que acompáñame en este instante y vamos a recordar las propiedades que hemos aprendido las cuatro principales Resuelve las siguientes ecuaciones Acá el denominador lo voy a pasar acá y me va a quedar x va a ser igual a menos 9 por 5 y entonces menos 9 por 5 esto me da menos 45 Vamos al siguiente nuevamente acá me va a quedar x y este menos 9 se va a multiplicar con menos 2 menos 2 por menos 9 nos da 18 positivo ya que menos por menos me va a dar más Este 10 pasa pero como tiene un menos me va a quedar x va a ser igual a menos 6 por menos 10 entonces menos por menos da más 6 por 10 me da 60 ya estamos Seguimos Resuelve las siguientes ecuaciones Lo que vamos a hacer es la aplicación número 4 x va a ser igual a menos 16 entre el valor de 8 menos entre más me va a dar menos 16 entre 8 es 2 mira sencillo o puedes sacarle octava como tú quieras vamos al siguiente x va a ser igual a 30 sobre menos 10 mira entonces x va a ser igual más entre menos da menos 30 entre 10 me queda 3 el resultado sería menos 3 para resolver ecuaciones como vistas en clases tienes que transponer las cantidades conocidas al miembro derecho realizar las operaciones indicadas y aplicar la propiedad 3 o 4 para despejar x estamos fíjate bien hay varios ejercicios que aparecen por ahí en tu libro de texto de texto por ejemplo 5x más 7 en este caso vamos a igual a menos 8 fíjate bien hay 3 casos por ahí que están en el literal a, b y c vamos a agregar acá y nos vamos a orientar para resolver estos casos menos 2x menos 6 está es igual a 10 dice ahí estamos y está el otro que es x sobre 5 menos 7 igual a 3 vale vamos a dejarlo por acá x sobre 5 dice ahí menos 7 menos 7 igual a 3 ok acompáñame entonces veamos vamos a trabajar y vamos a realizar lo siguiente este más 7 lo voy a pasar al otro lado de más 7 pasa a menos 7 entonces 5x es igual menos 8 menos 7 me da menos 15 ahora x va a ser igual a menos 15 sobre 5 sobre 5 menos entre más da menos 15 entre 5 me da 3 fíjate hemos aplicado hemos aplicado varias propiedades en este caso veamos el otro menos 2x va a ser igual a 10 y de menos 6 pasa a más 6 entonces sumo acá me queda 16 x va a ser igual a 16 entre menos 2 por lo tanto más entre menos da menos 16 entre 2 8 mira eso sería para el caso del literal b ahora vamos al caso del literal c x sobre 5 perdón acá 3 de menos 7 pasa a más 7 entonces de 3 más 7 son 10 ahora el 5 pasa a multiplicar a 10 ahí está entonces me queda 50 el resultado ¿ya? vale lo mismo vamos a realizar las siguientes ecuaciones ahí lo tenemos entonces vamos a trabajar igual igual como explicamos los 3 casos el más 5 lo paso al otro lado y me va a quedar 9 menos 5 entonces 2x es igual a 9 menos 5 me queda 4 ahora x va a ser igual a 4 entre 2 y 4 entre 2 ¿cuánto nos da? nos da 2 el resultado ok vamos a literal b fíjate bien un séptimo x va a ser igual a 5 y de más 2 pasa a menos 2 entonces un séptimo x va a ser igual a 5 menos 2 me queda 3 por lo tanto x va a ser igual a 3 por 7 ¿cuánto nos da? 21 fíjate bien ahí está para el literal b vamos al literal c lo mismo vamos a realizar acá x sobre 5 es igual a menos 8 y este menos 4 pasa a más 4 x sobre 5 es igual a menos 8 más 4 me queda menos 4 ¿sí? entonces x va a ser igual a menos 4 por 5 queda ¿cuánto? menos 20 ahí está el resultado para el literal c y el último menos 6x esto es igual a 5 más 7 menos 6x es igual a 5 más 7 me queda 12 12 sobre 6 sería el resultado y 12 entre 6 que nos da nos da 2 ah pero es negativo entonces nos queda menos 2 ¿sí? ahí sería el resultado para aquí sería menos 20 para cada uno de los ejercicios bueno espero poderte orientar siempre y es un honor es un placer servirte gracias a todos